Hola a todo el mundo, soy DonysyQS y bienvenidos a otro vídeo informativo Ya para acabar de rematar con los vídeos informativos, o al menos eso espero Si os habéis fijado, ha habido cierto lapso de tiempo desde que subí el de vuelta de las fiestas, el de las meditaciones metagamers Y este vídeo no es ni tan profundo, ni tanta cosa, ni tanta historia El caso es que más bien es un vídeo para informaros un poco de lo que voy a traeros O lo que intentaré traeros en los días venideros a partir de ahora Si notáis mi voz, quizás la notéis que está un poco acatazada y es que efectivamente estoy constipado Me duele un poco la garganta y aún no, pero dentro de poco empezaré a estar ultra congestionado y lleno de mocos Así que hasta que llegue ese momento intentaré hacer todo lo que pueda Pero bueno, el caso es que eso no es un impedimento muy grande Y la cosa es que, en fin, como ya os he dicho Y como ya anuncié en el anterior vídeo Iba a traer un contenido, por así decirlo, más nuevo aparte de Skyrim Skyrim obviamente va a seguir habiendo Y como también os dije y os vuelvo a repetir Me estoy metiendo a hacer cosas con Darbaad Aún no porque estoy acabando de configurar los mods Estoy mirándomelo bien porque hay muchos que estoy quitando, muchos que estoy volviendo a poner Estoy mirando cosas y entre eso y que mañana domingo pues haré el semanal Pues a lo mejor este fin de semana no Pero tenemos aquí ahora dos días de fiesta en España Etcétera, etcétera Con lo cual ya me podré ir metiendo en el asunto, ¿no? Pero bueno, el caso es que el material nuevo que os voy a traer, el contenido nuevo Se va a tratar principalmente de dos cosas Dado que otras eran más bien un vídeo y solo uno Y estas tres en total, si les contamos las tres Pues serían, por un lado, el Let's Play Porque Walter no será, será un Let's Play Del Legend of Zelda Skyward Sword Esto ya lo dejé caer en el anterior vídeo Dejé caer algo sobre Zelda Y es que me pegó el venazo cuando el otro día vi en la página de 3D Juegos La página de noticias sobre videojuegos Vi que para este verano iban a sacar Legend of Zelda, Oracle of Seasons y Oracle of Ages Creo que son los nombres Los dos juegos de Zelda de la Game Boy Color Que salieron los dos a la vez Son dos juegos pues Que realmente fueron los dos primeros juegos que yo jugué de Zelda, ¿no? Pues bien, estos dos juegos los van a sacar en verano Para la 3DS, en una remasterización Y claro, me vino toda la moslinia Toda la melancolía de golpe, ¿no? Lo bien que me lo pasaba con los Zelda, tal Y realmente es que para mí la saga de The Legend of Zelda Es mi saga favorita de videojuegos, podríamos decir Así como para mucha gente la saga de Metal Gear Es como una parte fundamental de su infancia De su vida como jugador En mi caso es Zelda, ¿vale? Para hacer un simil Pues bien, me pegó el venazo y dije ¿Y si me vuelvo a pasar todos los Zelda? Porque realmente Los Let's Play de Zelda me los he pasado todos Salvo los dos lanes Salvo el uno y el dos Aunque sí que los he jugado Y salvo el Skyward Sword Que ni siquiera lo empecé a jugar Entonces la idea Que me vino a la cabeza Era hacer un Let's Play De todos los Zelda O al menos todos los que pudiese jugar Mientras fuese capaz Hasta... Hasta que saliese este O bueno, la verdad es que Fue como la excusa, ¿no? Fue como un recordatorio Porque realmente ni me los voy a comprar ni nada Solo que los vi y me entró la idea Me vino la idea a la cabeza Entonces, no sé si lo sabíais Pero bueno, Nintendo publicó ya hace un tiempo Lo que era La cronología de Zelda No por fecha de salida de videojuegos Sino como se supone Que avanza la historia de Zelda Desde el principio hasta el final Y el primer videojuego De todo lo que viene siendo la historia de Zelda Es el Skyward Sword Y da la casualidad De que siendo el primero Es el único Que ni siquiera he jugado Y ni siquiera No he visto vídeos ni nada Bueno, he visto alguno Pero nada en especial Entonces Dije, pues ¿qué coño? Voy a buscar un emulador Voy a buscar cositas Y lo jugaré que empecé Porque el Skyward Sword Pues no lo tengo comprado Ya no me vino Se le para la Wii Cuando yo ya no estaba en la Wii Ya me aburría más no poder Y me compré la play Así que En fin Es un Let's play Que empezaremos con ese Y ya os digo que Lo voy a grabar todo lo que pueda Y seguramente Cuando os lo traiga al canal Que no sé cuándo será Me lo habré pasado ya Lo más seguro Y si no habré Estaré muy por el final Muy avanzado Y es que los voy a Jugar Me los voy a pasar Y En fin Me los voy a pasar todos Por cronología No sé si Solamente La estaréis viendo en pantalla Ahora cuando haga la edición Todo guapa Y es que Como veis Pues tiene tres ramas Cada una con sus videojuegos Y tal Y mi idea es Pasármelos todos Sí Sé que es Una barbaridad Y a lo mejor A muchos de vosotros Ni siquiera os gusta Zelda O A otros sí que os gusta la Zelda Siempre hay aquí Diversidad de opiniones Me gustaría que Si fueseis aficionados Si sos aficionados a Zelda Y habéis jugado muchos de ellos Y tal Me dejáis en los comentarios Cuál es vuestro favorito Esto es algo que pido En el primer episodio De Let's Play Porque ya lo he grabado Pero bueno También me gustaría saber aquí El primero El favorito de vosotros El Zelda favorito de vosotros Y por qué Porque también me gustaría Me gustaría saber el por qué Pero bueno Eso es lo más Importante Lo que más habría de destacar Porque en fin Va a ser un juego Totalmente nuevo Y no solo el let's play De un juego Sino de una saga entera Entonces Es algo bastante Grande Ya os digo No sé si tendrá Muchas reproducciones Si tendrá muchas visitas Si tendrá mucha expectación No lo sé Y me da igual Lo voy a subir Porque lo estoy jugando Y me lo estoy pasando En grande Así que Así de simple Ese era uno Y Y por otro lado Otra cosa que quiero traeros Sería Algo relacionado Con el Elder Scrolls Online Y es que En fin El Elder Scrolls Online Está por ahí Está siempre sacando noticias No sé si Creo que era A finales de marzo Pude que empiecen a sacar Cosas para la beta Y tal Y en fin La idea que he tenido en mente Es traeros Como así Semanalmente Quizás los sábados Que los sábados Ya veis que nunca subo Nada en especial Más o menos Algo para hacer bulto Se podría decir ¿No? La idea era Los sábados Traeros algo de información Sobre el Elder Scrolls Online En español Y es que En inglés Si que hay mucha información En inglés Yo sigo muchos Bueno Muchos no Simplemente sigo Un podcast Semanal Donde hablan sobre El Elder Scrolls Online Sobre noticias Que se han publicado Y tal Y en español No hay casi nada Al menos Así en plan Continuo Y que se pueda explicar bien ¿No? Entonces Me ha parecido una buena idea Ya que estamos aquí Todos metidos En el tema de Skyrim Y en el Elder Scrolls Y tal Pues traeros la noticia En español Semanalmente Sobre Cosas que han pasado Cosas que han anunciado Sobre el Elder Scrolls Online Semanalmente Siempre habiendo información Por parte de Zenimax Y en fin Pues sacaré información De también Estos ingleses Que yo sigo y tal Y con ello Y con ello Pues podré traeros Un poco de información En la primera semana Me ha costado un poco más Seguramente Porque en la primera semana Intentaré hacer Un recopilatorio De toda la información Que sabemos hasta ahora Lo cual es bastante Pero bueno Espero que Lo pueda hacer bien Ya digo Es algo que tengo en la cabeza No sé cómo llevarlo a cabo muy bien Pero yo creo que Si me lo monto bien Puede estar Puede ser bastante productivo ¿No? Y sobre todo Informativo Porque al fin y al cabo Elder Scrolls Online Es algo que Todos tenemos ganas de jugar Y bueno pues Ahí está la cosa ¿No? Veré cómo lo hago Si estáis escuchando cosas Fueras que estoy Sacándome un caramelo Porque mi garganta está mal Como os digo Y en fin Esas dos cosas Serían lo principal Por un lado Let's Play de Zelda Y por otro Esa especie de semanal De semanal informativo Sobre el Elder Scrolls Online Que veré Veré cómo me lo monto Y veré cómo lo hago Ya os digo Que es algo que Tengo en mente hacer Y que me pondré a hacer pues Esta semana que viene O cuando sea ¿Todo esto está retrasando Al tema de Darbaat? Pues sí Lo hace Pero es que Es algo que Hacer el montaje ese De Darbaat Prácticamente es como Hacer un semanal ¿No? Es algo que me lleva Mucho tiempo Es algo que me gusta hacer Pero que prefiero hacer Mil cosas antes que hacer Un semanal Por ejemplo Lo pongo así de claro El semanal yo lo hago Los sábados Y me tiro Perdón Me tiro unas 5 o 6 horas Para hacerlo Lo cual es mucho Y me gustaría Me entretene más Invertir ese tiempo En jugar a otras cosas Que en hacer el semanal Pero me gusta hacerlo Por lo tanto Ahí está Es el rifirrafe Entre ocio O semanal Pero vamos ¿Qué es eso? Entonces el semanal Ya os digo Manera de hablar Semanal de mods Ya que he sacado el tema Me quedan unos pocos mods Por poner y tal Estoy mirando que encaje todo bien Pero bueno Sin problemas Y lo último que me comentaré Que me quedaría deciros Del tema de Bioshock Es que haré un vídeo Tampoco sé cuándo Pero espero que pronto Reflexionando un poco Sobre No solo sobre lo que me pareció Bioshock Porque realmente Bioshock fue como Que me abrió los ojos Por así decirlo Como que me hizo Pensar profundamente En el En lo que los videojuegos Suponen Para toda No solo para mí Sino para toda una generación entera Entonces La idea que tengo Es hacer un vídeo Así es Reflexionando un poco Y hablando un poco Del tema de La influencia que han tenido En los videojuegos No solo en nuestras vidas Sino en el concepto De arte Porque en fin Los videojuegos No sé si lo sabéis Pero en España por ejemplo Los videojuegos Están considerados arte Así que Es algo que Me gustaría comentar Y os digo Bioshock Simplemente fue Como ya La guinda La guinda que comaba El pastel Para ya Definirme De decidirme Hacer este vídeo Entonces eso lo haré También No sé si estará Para la semana que viene Quizás para la otra Y lo último Que me quedaría Por comentar Es que Hemos pasado ya La barra de los 1500 suscriptores Así que Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Ya veis que esto No he hecho ningún especial Ni nada Pues porque Entre fiestas Y líos Y todo Pues no No he hecho nada Tocad esperar Hasta los 2000 Y para los 2000 Ahí sigue Os digo que sí Que he estado De dar bad Por mis cojones Que he estado de dar bad Y nada Pues la verdad Gracias a todos 1500 y pico Que son 1504 Ahora mismo Como mismo Voy a decir Aquí en un segundo Voy a entrar a mi canal Y son 1505 Suscriptores Así que Gracias a todos Por estar ahí Y haber Permanecido a la espera Durante esa semana De inactividad Y en fin Dame esa dosis De autoestima Y de ego Que siempre está tan bien Al ser humano Le sienta muy bien Cuando se crece Y qué guapo soy Y qué genial Que soy Eso siempre está bien En fin Muchas gracias a todos Por ser tanta gente Que nunca me habría imaginado Que fuésemos tantos Y poco más tengo que añadir Ya tenía pensado Que durase así 10 minutos y tal Y nada Pues lo dicho Let's play de Zelda El tema El tema de Arbada Y ahí Tema de Elder Scrolls Online Veré cómo lo hago Veré cómo lo titulo Veré cómo me lo planteo todo Tema de vídeos Sobre videojuegos Arte Bioshock Etcétera También está ahí Y manera semanal de mods 1500 suscriptores Gracias 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 a todos Bla 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 Y nada más que decir Así que Comentadme lo de Zelda Por favor Si podéis Y si os acordáis Comentadme En los comentarios Videojuego de Zelda Favorito Y por qué Yo De hoy el mío Mi juego de Zelda Favorito Sería el Mantor Asmask ¿Por qué? Por su originalidad Por su orientación Siempre Tema de Viajes en el tiempo Para adelante y para atrás Tema de las máscaras Una pasada Y la ambientación Me encanta La música mola muchísimo Me encanta el Mantor Asmask Después estaría Wind Waker Pero Wind Waker Quiero que no le llega Al Mantor Asmask Y el local enough time Estaría después incluso Esa es mi opinión Me gustó Me gustaría saber El vuestro Así que Dicho esto No hay nada más que decir Y nada pues Nos vemos Hasta mañana Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!